Y ahora sí que sí, empezamos ya este 8 de marzo de la explanada, teníamos ya ganas de empezar y de reivindicar y de hablar del Día de la Mujer y lo vamos a hacer de una manera muy especial porque hoy hemos dicho, ¿a quién podemos traer en la explanada para que nos hable de esto y mucho más? Y hemos dicho, pues vamos a llamar al Instituto de Samblas y que venga representado con algunas de sus profesoras, Mónica María José. Muy buenas tardes, bienvenidas. Hola. Buenas tardes, buenas tardes. Mira, vamos a empezar así porque han propuesto un reto fuera del proyecto, enseguida nos van a contar que es que alegremos a mujeres importantes de nuestro día a día. Así que vosotras ya nos habéis alegrado a nosotros solo con venir, imaginaros. Muchas gracias. Pues mira, ya hemos puesto nuestro granito de arena. Vamos a empezar. Y es que además van a seguir aportando mucho a la sociedad y a la comunidad educativa porque han puesto de nuevo en marcha y por sexto año consecutivo el proyecto Háblame Bonito, un proyecto que además aquí en la explanada siempre lo acogemos de buen gusto porque nos gusta, en la cantidad de televisión le hemos dado mucha difusión, pero aún así, para aquellos despistados que aún no sepan qué es esto de Háblame Bonito, ¿cómo nace y qué es, María José? Porque tú eres la fundadora y creadora. Sí. Bueno, pues nada, el proyecto Háblame Bonito surge intentando que los chavales se comunicaran mejor entre ellos. Entonces lo que hicimos fue 21 días de retos enfocados a eso, a mejorar la comunicación y la forma de relacionarse a través de retos muy simples como sonreír, como saludar, como pensar cosas positivas y similares, que es lúdico, ¿vale? No se hace dentro de clase, sino en los cambios de clase y en los recreos y nada, les lanzamos el reto, quien quiere es voluntario, quien quiere se añade, quien no se añade, pero les estamos dando unas pautas para que se enfrenten mejor a la vida, simplemente. Y además son cosas que en nuestro día a día deberíamos hacer sin casi plantarnos un reto y que, sobre todo en una edad tan complicada como es la adolescencia, quizás se pierda un poco esa perspectiva de hablar a veces de una manera adecuada, ¿no? Exacto. Y aparte de crear una cierta presencia, porque muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado que estamos en el instituto y estás haciendo algo que estás trajinando, lo que sea, y de repente te das cuenta que hay alguien al lado que ni siquiera te ha dicho los buenos días, por ejemplo, ¿no? Solo el simple hecho de cruzarte con un vecino o con una persona y decir buenos días, decir buenas tardes o dar las gracias, entonces... No cuesta dinero, es gratis y encima alegras del día a alguien. Exacto, efectivamente. 21 días, además, es lo que se tarda, ¿no? En asimilar algo, un hábito, por ejemplo. Claro, esa es la razón de que decidiéramos que 21 días, que, bueno, es la creencia que hay, es una creencia, no sé si al final será cierto, porque eso, por lo visto, es para hábitos muy simples. Los retos son acumulativos, entonces siempre les decimos que no olviden el del día de antes cuando hagan el del día después y, bueno, pues poco a poco, si además lo vamos repitiendo año tras año, pues a lo mejor sí que conseguimos que se convierta en un hábito. ¿Se suelen adherir bastantes alumnos a este reto? Pues, bueno, en nuestro centro llevamos haciéndolo en el San Blas, ella, bueno, como vino ahí a nuestro centro, nos... bueno, creó esta tendencia, la verdad que nos encantó y en el centro llevamos de experiencia tres años. Ya sabemos lo que ocurrió el año pasado, que mejor no lo recordamos un poco. La pandemia no está prohibido, sobre todo hoy. Exacto, exacto. Entonces, realmente la experiencia de nuestro alumnado es de dos años, entonces sí que es cierto que los más mayores sí que tienen, ya van cogiendo y ya saben de qué va y les gusta, pero los más pequeños todavía, pues, no saben, ¿no? Están ahí con esa ilusión de saber qué es lo que viene ahora, pero todavía no tienen esa experiencia. Les viene de nuevas, ¿no? Exacto, sí. Aún así, esto también les ayudará a tener más ganas, ¿no?, de iniciarse en el reto. Sí, sí. Además, este año es que lo hemos planteado de una manera diferente, lo hemos organizado por temáticas, cada semana vamos a trabajar algo diferente y se trata, o sea, la intención es llenar un poco de alegría y de color. El ir a clase, que está claro que vamos a esforzarnos y a trabajar, pero bueno, si por lo menos lo hacemos con un poquito más de alegría y pues les vamos a lanzar un reto semanal, por ejemplo, la semana que viene que trabajaremos la diversidad, les diremos que vengan con los calcetines desparejados. Pues, yo qué sé, si además nos echamos unas risas entre los cambios de clase y tal, pues que se haga un poco más amena la vuelta a la normalidad. Claro, porque además hemos dicho, no vamos a hablar hoy de la pandemia, pero venga, llegó la COVID, nos vamos a contagiar un poco, porque es que el lema de este año del proyecto, corregidme si me equivoco, es, háblame bonito la nueva normalidad, porque la nueva normalidad, imagino que algo ha cambiado también en esta forma de hacerlo. Claro, es que ha sido muy difícil toda la pandemia, ha sido, o sea, este segundo trimestre ha sido muy duro y por el tema del COVID y entonces ahora ya parece, pues eso, que ya nos podemos quitar las mascarillas del patio, que ya podemos volver a convivir sin sentirnos mal, de que estamos relacionándonos con otra gente, ¿no? Entonces, pues para intentar que nos relacionemos mejor y de una manera más positiva y que todo vuelva un poco a la normalidad. ¿Cuál es el reto más bonito para vosotros que habéis preparado para este año? Pregunta complicada, ¿eh? Tenía que venir, ha llegado. Ay, yo creo que todos son bonitos, el de ayer, por ejemplo, fue ayer, bueno, que no eran retos, que fue como ahí una pincelada, ayer estuvo muy bien. Para que la gente vaya ya calentando motores. Y que pusimos cartelitos donde la gente tenía que arrancar como un papelito y entonces tenía que dárselo a alguien de, eres mi mejor compañero, muchas gracias, me encanta trabajar contigo. Entonces hubo ahí un revuelo entre todo el instituto de profesores y profesoras dándose a los alumnos, alumnado dándose a los compañeros y la verdad es que ayer hubo, fue un día chulo, fue un día chulo, que yo lo observaba desde fuera y me encantó, me encantó la sensación que me daba. Claro, porque imagino que como docentes que normal trabajáis de una manera muy distante, quizás, bueno, distante, enténdeme lo que quiero decir, como profesores, alumnos, también es una manera, ¿no?, de acercaros y humanizaros ante ellos. Nosotros tenemos la suerte que es un instituto bastante, el Instituto de Asamblea es un instituto muy familiar, es un instituto además muy bueno, entonces realmente hay mucha cercanía con el alumnado, quienes hemos recorrido muchos centros y al final, yo por ejemplo llevo seis años aquí, yo también llevo unos años aquí, notamos que a diferencia de otros centros este es muy cercano a un alumnado, también las familias participan mucho, el AMPA, bueno, un montón de órganos, ¿no? Entonces hay mucha vinculación entre el alumnado, pero aún así esto nos une más y como tú dices nos humaniza, te saca una sonrisa y de alguna manera se camuflan pues algunos miedos, algunas sensaciones y está muy bien. ¿Cuándo empieza el reto? El viernes, ¿no? El viernes, el viernes. No, el 13 acaba el proyecto en sí, que también ha empezado ya, pero los retos eran solamente 21 días, entonces acaba el 8 de abril. Claro, es que las matemáticas no es lo mismo, tengo al lado una profesora de matemáticas y voy y la leo, no pasa nada. Claro, pues empezamos el viernes 11 los retos, aunque el proyecto ya te digo que sí que abarca también la semana última, que será la semana del libro y esta semana que es la del feminismo y acaba el 8 de abril con la semana de la actitud. Venga, pues ya dicho esto, ya que has dicho feminismo y hoy es el día de la mujer y hemos venido aquí a darlo todo, el 8M también tiene gran presencia, sobre todo en los institutos, en los centros educativos, porque es muy importante desde que están en ese periodo de crecimiento las personas, el adquirir ciertos hábitos y tener un conocimiento de lo que es el movimiento feminista, las causas y todo lo relacionado. Desde Háblame Bonito también hay una parte dedicada, aunque sea de manera más extraoficial, para sumarse. Programa de radio, habéis preparado, se emite mañana, porque hoy había huelga. Jueves. Jueves. El jueves, lo emitimos el jueves para acabar con la semana, como los retos empiezan el viernes, pues el jueves para culminar la semana del feminismo, durante el recreo sonará la radio que hemos preparado algunas profesoras con las alumnas de primero de bachillerato. ¿Cómo es ese programa? Pues hemos hecho preguntas cerradas y entonces ellos han contestado a los alumnos, han contestado al profesorado, luego algunas mujeres influyentes en la historia las han investigado las alumnas de bachillerato y nos las contarán en el programa. ¿Y cuál es la respuesta de las alumnas a este reto que les habéis propuesto? Pues lo han hecho con muchas ganas. Iban ahí, llevan una semana buscando por los pasillos ahí a participantes y tenían muchas ganas, habían elaborado las preguntas con mucho cariño. Y iban ahí, yo me acuerdo el primer día que a mí me lo iban a hacer, me pillaron ahí un poco fuera de juego y estaban ahí, persistentes. Que sí, que nos contestes, que no sé qué. ¿Qué pregunta te hicieron aquí? Se puede decir así, sin spoiler, pero... Sí, sí, bueno, haciendo un poco de spoiler, pero bueno, lo justo. A mí me preguntaron que cómo veía el feminismo en el futuro. ¿Y cómo ves el feminismo en un futuro? Pues yo dije... ¿Te has puesto yo en el papel de... Claro, claro, claro. Pues yo dije que creo que... A ver, que podemos hacer más cosas, pero que lo estamos haciendo bien. Yo creo, yo desde el punto de vista en el que yo lo veo, creo que estamos haciendo las cosas bien, que hay que persistir y yo creo que se van a ver cambios y que llegará el día en el que podamos ver que hay una igualdad de oportunidades para todos y para todas. Ojalá, ojalá. Yo creo que sí, y llegaremos a verlo. Yo creo que sí. Eso será una buena noticia y sobre todo que estemos aquí para contarla, ¿eh? Exacto, eso, eso. Esto será el día 10. Sí, sí. Durante el recreo. Durante el recreo. Es que, ¿sabes? Me voy mañana de vacaciones. Entonces, para mí ya pierdo la noción del tiempo. Vamos a continuar con algunas de las actividades que habéis preparado porque con esto de la COVID-19, que he prometido no decirlo, pero mira, aquí llegó otra vez, se paralizó el punto violeta que se había creado en el Instituto de San Blas y con motivo del 8M y con esta nueva normalidad se vuelve a reabrir hoy mismo. Sí. Una buena noticia, ¿no? Claro que sí. ¿Qué es esto del punto violeta? Pues el punto violeta surgió hace ya unos años y es un rinconcito que tenemos en el Instituto. Está en una zona bastante transitada porque está cerca del hall, entonces es un sitio que para subir a una clase, para bajar, la gente tiene de alguna manera que pasar por ahí. Por tanto, es un sitio bastante visible y es un rinconcito así muy coqueto donde hay una mesa, hay unas sillas, hay un montón de pósteres, de libros en el que uno puede sentir la curiosidad en un momento determinado para sentarse ahí y leer algo que esté relacionado con la mujer o pues en algún momento determinado provocar ahí una charla o una exposición o algo. Ha estado paralizado, de hecho ha sido así con el tema de la radio y tal, lo hemos tenido un poco ahí como arramblando ahí sillas y mesas y ahora está como liberado. Entonces se ha sacado todo lo que había y en esa nueva normalidad ahora pues a partir de hoy pues ya empezaremos un poco a darle el nuevo uso. Tenemos también un aula de lectura y hay un montón de libros de feminismo que el aula de lectura también es muy coqueta, es el mismo sistema pero en otro sitio y ahí está lleno también de libros de feminismo para que puedan ir y leer y bueno de feminismo y de otras muchas cosas. Sí, claro, pero ya que hemos venido a hablar del 8 de mayo, vamos a dar la oportunidad. Claro que sí, los alumnos se interesan por el feminismo porque en las tutorías estas semanas en todos los centros educativos se está tratando el tema, en el puesto en concreto los alumnos tienen una buena respuesta, hemos avanzado en algo. Sí, nosotros tenemos un coordinador en el Instituto de Convivencia y de Igualdad y entonces ya ha trabajado anteriormente un material que se ha facilitado a los tutores y a las tutoras y está hecho por niveles, primero y segundo de la ESO tienen unas actividades y a partir del tercero de la ESO otras actividades y bueno hay de todo pero en general el alumnado sí que se interesa, unos más, otros menos pero sí que les crea esa curiosidad. Este año por ejemplo había una actividad que era buscar la biografía de varias mujeres que habían sido importantes en la historia y entonces se les decía varias frases y tenían que ver de quién era, entonces esa búsqueda entre que van buscando, van encontrando otras cosas que a lo mejor otras mujeres que a lo mejor no las habíamos puesto porque también son importantes y ya va creando, está muy bien. Ahí da pie a la charla, al coloquio, a quién es este, quién es esta. La inquietud, ¿no? Exacto, la inquietud por saber. Yo creo que en general bastante bien. Hoy ha sido huelga, entonces tampoco hoy no se ha podido hacer mucho. Huelga que por cierto organizaron los propios alumnos con una asociación que han hecho y además los más benjamines, los más jovencitos del Instituto de Segundo de la ESO han decidido hacerla, convocarla, movilizarlo, todo por una buena causa porque además iban a manifestar a las 12 del mediodía. Exacto, eso ha sido una sorpresa para el Instituto porque siempre ha habido una asociación de alumnos y de alumnas pero ha habido un tiempo que se ha hecho como un pequeño barbecho y el año pasado alumnados de primero de la ESO, a los más pequeñitos, fueron los que resurgió la idea de que ellos querían tener una asociación de alumnos y de alumnas. Y han ido ahí y el año pasado, por ejemplo, como no pudimos hacer así muchas cosas, sí que empapelaron todo el centro con el tema de la huelga, con cosas del Día de la Mujer y ellos han sido los que se han encargado de movilizar, a pesar de que por estar en segundo de la ESO, que están actualmente, no pueden hacer huelga, a pesar de eso... Claro, primero y segundo no pueden hacer huelga. Se han solidarizado con aquellos y con aquellas que sí que van a hacer huelga, entonces me parece un acto bastante solidario. Claro, aquí viene mi pregunta porque muchas veces la gente, sobre todo desde casa, dirá, claro, hacen huelga para no ir, pero en su caso es todo lo contrario, han movilizado para que no vayan por una buena causa porque ellos sí o sí van a tener... Efectivamente. Exacto. Efectivamente. Esto adquiere de mayor relevancia la asociación. Eso te da cuenta un poco de la madurez del alumnado que dices tú, fíjate, a veces te sorprenden con actos como este. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido. Gratamente. Los más jóvenes estamos hablando. Los más jóvenes, claro, los de segundo de la ESO. Sí, sí, los que le haya pasado en primero y están en segundo de la ESO. Madre mía, madre mía. Además también tenéis exposiciones para celebrar el Día de la Mujer, nuevas masculinidades. Sí. Sí, contándonos un poco qué es esto de las nuevas masculinidades, desde el ámbito educativo y sobre todo en esta exposición que recogéis en el IES San Blas. Pues... Aquí hemos tenido un comentario de silencio. No, 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 no. No, 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 no. No, porque hasta el día de hoy o hasta hace poco o aún está ocurriendo hay muchos roles que se ascienan a mujeres, como por ejemplo, pues, yo qué sé, la limpieza de un hogar o el cuidado de los niños o quien lleva alcohol a los niños, etc. Y entonces, de alguna manera, esta exposición recoge al género masculino en algunas fotos con esas situaciones cotidianas que son iguales para hombres que para mujeres, que en una casa, según cómo se gestione la logística, pues las hace uno o las hace otro. Entonces está muy bien porque es una exposición fotográfica y es muy bonita, porque salen hombres, pues eso, yo qué sé, dándole el biberón a, yo qué sé, o en la puerta del cole, pues porque toca llevar el alcohol a las nueve de la mañana. Cosas que deberían ser lógicas y normales y que hubiese también una igualdad en todo este asunto. Vuelvo de nuevo a preguntaros por vuestra experiencia personal con los alumnos. ¿Ellos ven normal este tipo de cosas? Pues hacer las tareas del hogar, que no sea solo de la mujer, cocinar, yo qué sé, algo tan básico como es la convivencia. Lo ven normal, pero luego no sé si en la casa lo harán realmente, ¿vale? Pero cuando hablas con ellos, desde luego, les parece normal y que hay que compartirlo todo y que eso también hay que compartirlo. Luego habría que verlos en su casa. Pero sí. Con lo casi que veis una evolución, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no podemos evitar que nos hemos educado de una manera. Claro. Entonces, inevitablemente, pues es que eso está tan... Interiorizado, sí. El pozo está tan ahí que cuesta. Te voy a interrumpir un segundo. Tienes el micrófono desencajado, es como una pintita. Ah, vale. Te lo pones en un segundo. Claro, lo voy a decir porque ustedes están escuchando ruidos. Digo, mira, mejor ahora, me lo estaban diciendo por pinganillo. Es que, ¿sabes el problema? A veces cobran vida los micrófonos en esta santa casa. O sea, suele pasar, suele pasar. Se va de vacaciones también con el diario, como tú. Y con tanta reivindicación dice, vámonos también a la web. Luego también hemos utilizado mucha ilustración gráfica. Ya lo hicimos en el 25N, que empapelamos un poco el centro de imagen gráfica sobre violencia de género y ahora hemos vuelto a hacer lo mismo cambiando un poco las imágenes, más enfocado al feminismo simplemente. Las puertas, ¿no? Bueno, las puertas es otro tema que... Ah, mira, pues ya tenemos más. Sigue contándome, no te interrumpo. Las puertas, bueno, esto de la imagen gráfica lo hemos puesto por el instituto para que ellos puedan verlas. Y luego las puertas, fue un proyecto que iniciamos el año pasado. El año pasado, sí. Y, bueno, están decoradas con motivos feministas, muchas de ellas pintadas a mano. A mano, claro. Qué bonito. Y la mayoría tienen... Bueno, la idea es, es un proyecto que empezó el año pasado y que continúa, es permanente. Y la idea es que en un pasillo, si hay, por ejemplo, cuatro aulas, cuando se abren las puertas, aparecen diferentes palabras, como es la libertad, la igualdad. Y luego ya cuando te vas acercando a la puerta, pues hay un personaje. Y una frase. Y una frase con ese personaje, un lema o algo. ¿Qué personajes podemos encontrar? No sé si os estoy metiendo en un compromiso. Carlos Calo, Marilyn Monroe. Sí, está también Nelson Mandela, también. O sea, que no son todos los masculinos, no son todos los femeninos. Sí, porque hay nombres que han propiciado que hoy lleguemos a un punto de igualdad, no hay de libertad. Sí, sí. Está muy bonito el proyecto, ¿eh? Lo que pasa es que empezó el año pasado y, bueno, poco a poco el objetivo es llenar todo el instituto con puertas, así. Claro, porque esto ya se quedará, ¿no? Claro. Y lo de las viñetas que está comentando María José, comenzaron ellas a hacerlo, Rosana y tú, ¿te acuerdas? Sí, sí. El día de la violencia de género, el 25 de noviembre, y es muy bonito, porque va subiendo las escaleras y son todo viñetas que van a un lado y al otro. Y la verdad es que los diálogos que van surgiendo en las viñetas son, por desgracia, muchos muy cotidianos. Entonces te hace reflexionar y... Y a los alumnos, imagino, también, ¿no? Porque muchas veces esos micromachismos, ¿no? Cosas que, como decías, tenemos innatas por la educación que recibimos y no nos damos cuenta. Y quizás con actividades como esta les hacen clic, parar y pensar. Efectivamente. Efectivamente. Además, en las tutorías los sacamos, les damos un paseo por las escaleras, luego lo comentamos con ellos. Entonces eso, pues, hace que reflexionemos juntos también, no solo reflexionar ellos. Sí, y quería añadir que lo de la violencia de género, ya que hemos vuelto un poco ahí en el tiempo, que también se hizo el tema de las canciones, que por la música que se escucha actualmente, se cogieron letras de esas canciones, entonces se pusieron ahí y entonces en la tutoría lo que hacían era esas letras, de alguna manera examinarlas e intentar cambiar esas palabras o esas frases grotescas o que no vienen a cuento o que son machistas, y darles como otra versión a esa canción. Esa canción que la mayoría de veces cantan sin saber lo que cantan, pero que las cantan, ¿no? Y entonces... Este es un problema de hoy día, que muchas de las canciones, sobre todo de un género en concreto, veja a la mujer, sigue tratándola de una manera... Es que es vejatoria la palabra, y machista incluso, y muchas veces las perpetuamos en el tiempo sin saber lo que quieren decir. La cantas y la reproduces y no nos hemos dado cuenta que la letra realmente tiene un significado tan feo, tan feo, que no merecen ni ser escuchado en la radio, y a veces hasta las radios las ponen. Exacto. No, es que lo ponen en todos los sitios. Nosotros que tenemos niños pequeños, tú vas a la feria de Navidad y son las canciones que están sonando en cualquier sitio. Entonces, es un tema bastante delicado que tenemos que tener en cuenta. Sí, también estamos utilizando mucho la música, ahora, bueno, esto está dentro del proyecto de Háblame Bonito, pero cada semana la música está relacionada, la música de los timbres, con el tema. Entonces, esta semana todas las canciones que suenan son feministas. Muy bonito. ¿Alguna canción que vaya a sonar? Pues... Nosotros ya aquí le vamos a dar publicidad, pueden buscarlo en Spotify. A mí de Bongo Botraco, la de Revoltosa, por ejemplo, me encanta, que es con la que abrimos, con la que empezamos por las mañanas, la de Aymama de Rigoberta Bandini. Ah, mira, esta es muy, muy, muy mía, me gusta mucho, me gusta mucho. Sí, Alzar la voz de Dressler, creo que es. La Puerta Violeta, ¿no? La Puerta Violeta de Rosalén, la de Contigo de la Otra, pues todas esas. Vamos, un amplio repertorio, ¿eh? Sí, hay diez timbres, son diez canciones, entonces hay diez timbres. Entonces, pues, tenéis timbres, ¿eh? No sabía yo que había tantos, cada diez más. Vamos a continuar y ya de manera muy resumida, fin de fiesta será el 13 de abril para acabar este Háblame Bonito. El barrio, además, también se ha volcado, el barrio de San Blas se ha volcado con el instituto, con este proyecto, ya os ha ofrecido incluso una fiesta, ¿no?, para concluir. Sí, vamos a hacer, ese día vamos a celebrar el Día de San Blas, que lo tuvimos que posponer por el COVID, y porque era en febrero y no era el momento. Entonces, ¿vamos a celebrarlo ese día primero en el instituto? Sí, hemos hecho el 11, el 12 y el 13, que cae lunes, martes y miércoles, previo a las vacaciones. Vamos a hacer las tres días del Día del Libro y culminan justo con ese miércoles, como dice María José, con el Día de San Blas. Claro, y entonces, después de la celebración en el instituto, la Asociación de Comerciantes y la Asociación de Vecinos nos han ofrecido y van a realizar una fiestecilla en la Plaza de la Paz, que está allí cerca del instituto, y bueno, tú sabes lo que iban a poner así. Pues, aún falta tiempo y se está dando forma, a cuál va a ser todo el guión de actividades, pero bueno, va a haber deportes que les atraen a ellos, como el deporte este de darle el giro a la botella, luego van a hacer un mural muy grande con graffiti, con Hablame Bonito, van a hacer el deporte este de Harry Potter, el Quidditch este, de Harry Potter, hay una canción muy chula que se llama la de Hablame Bonito, la de Maya, y entonces se va a hacer como una coreografía con la canción para intentar que todo el mundo, cuando hablo de todo el mundo, hablo de los niños, de las niñas, de las familias, del barrio, que todo el mundo se involucre, y así más o menos en general va a haber un montón de actividades. Bueno, y los retos también los van a colgar en los escaparates de los comercios, los mismos días que los tengamos nosotros, como para darle más visibilidad al proyecto y que los alumnos no salgan de casa, o sea, no salgan del instituto y ya se ha acabado el proyecto, sino el AMPA también se ha implicado y también lo va a pasar a las familias para que en casa se siga trabajando, y además estará en los comercios del barrio. Vamos a intentar darle toda la continuidad que podamos a este proyecto, tanto durante el día como ya en toda la vida. Muchísimas gracias Mónica y María José por abrirnos un poco la mente de cómo se vive el feminismo en las aulas, y también este proyecto tan bonito, Hablame Bonito, que no solo se limita a los colegios, sino que se abre al barrio de Alicante. Gracias de verdad por estar aquí. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar, señoras y señores, no nos vamos, nos quedamos, eso sí, pausa publicitaria, y en seguida estamos con Dalia Rosas para hablar también de feminismo, porque hoy es el 8 de marzo. Gracias. 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 Gracias.